Hola, ¿qué tal? Araceli Auditorio, muy buenas tardes. Les informo que una mujer que viajaba en un automóvil sedán chocó contra un poste de Comisión Federal de Electricidad en la avenida 21 y calle 3 en el fraccionamiento Alameda de la ciudad de Córdoba. Por fortuna, no volesionados. Se trata de un automóvil tipo sedán marca Volkswagen Bora, color blanco con placas de circulación IGR setenta y dos trece que era manejado por Samara N. Se presume que perdió el control del volante y se impactó contra el poste de concreto provocando daños severos a la unidad. Al lugar arribaron peritos de la delegación de tránsito y confirmaron este accidente. Se presume que una falla en el sistema de frenos fue lo que provocó que perdiera el control del volante y se impactara. En otra información, durante un intento de asalto en Acayucan, desconocidos arrojaron piedras a un camión de la línea Sotavento que se desplazaba sobre la carretera federal ciento ochenta costera del Golfo a la altura de San Miguel en Acayucan. Autoridades tomaron conocimiento del hecho en tanto que la Cruz Roja auxilió a los pasajeros lastimados por los cristales rotos del autobús. Un joven del fraccionamiento La Palma de Acayucan resultó lesionado por lo que fue ingresado a un hospital para su valoración. Y ya para finalizar, quiero decirles que esta mañana una mujer fue encontrada muerta en el interior de un domicilio en la calle Nexahualcóyol, número catorce de la colonia Espinal, en la ciudad de Orizaba. Se presume que es el cuerpo de una mujer. Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado este hecho. Fue cerca de las seis de la mañana cuando una llamada anónima al novecientos once alertó a las autoridades policíacas que en dicho lugar había el cuerpo de una persona con una cobija envuelta y que acudieran para tomar conocimiento. Al llegar los uniformados se encontraron con la novedad de que estaba esta persona muerta. Hasta el momento la Fiscalía Regional del Estado no ha dado a conocer mayor detalle sobre las diligencias correspondientes. Hasta aquí mi reporte de la SEL y muy buena tarde.